Hola Crata de la Tecnología, en este vídeo te voy a enseñar a cómo crear un currículum vitae en computrabajo. Mira mi pantalla por favor. Este vídeo está dedicado al usuario Jotita19 quien me solicitó que hiciera este vídeo. Bien, vamos a hacer registro desde el inicio porque tengo que mostrarte algunas cosas que son importantes. Ingresamos acá a computrabajo, la página va a aparecer en tu país, en mi caso yo estoy en Perú, me aparece acá arriba .pe, si estás en Colombia te aparece .co, si estás en Argentina .ar, si estás en Chile .cl y así etcétera. Al final para todos los países va a servir, incluso España. Bien, acá al lado izquierdo hay un icono así, acá podemos ingresar si tenemos una cuenta. Si vamos a registrarnos, presionamos acá por ejemplo, continúa con Google, presionamos continuación con Google, aparece ahí, y acá nos aparece para iniciar sesión. Yo voy a usar mi cuenta de Google, más rápido, para este ejemplo, vale, ahí aparece así, y elegimos, yo voy a usar la cuenta de Google, más rápido, presionamos continuación con Google, aparece ahí, y elegimos una de las cuentas con la cual queremos iniciar sesión, una cuenta de Gmail, por supuesto, y ahora nos aparece así, ok. Acá hay que poner una contraseña, sin carácteres especiales, puesto de trabajo deseado, vamos a ponerle diseñador gráfico, diseñador gráfico, ahí está. Tú ahí eliges el puesto que deseas encontrar. Acá departamento, vamos a ponerle la ciudad de tu país, el departamento, la región, voy a poner el Lima, por ejemplo, y acá aceptamos los términos y condiciones, presionamos continuar. Ahí seguimos el proceso, ponemos nuestra fecha de nacimiento, vamos a ponerle así, datos de prueba, ahí, vale. Tipo de identificación, seleccionando si tu documento, tu DNI, tu RUCU, o tu carna de extranjería, por ejemplo DNI, colocamos ahí. Ese DNI no existe, yo lo estoy inventando para probar. Acá tu número de celular, elige tu, el código de tu país, vamos a poner ahí. El celular también no existe, de prueba. Acá puedes colocar tu foto, es opcional. Recuerda poner una foto bien profesional. Por ejemplo, acá presionamos sobre nuestro icono, el icono más, y grabamos una foto. Tengo una foto acá de ejemplo, por ejemplo, y acá podemos seleccionar el ancho, el tamaño de la imagen, por dar cambios. El país, código postal, vamos a poner los olivos, todos los datos que estoy poniendo no existen, son de mentira, vale. Solo es para una prueba. Disponibilidad para viajar, acá puedes poner sí o no. Vamos a ponerle sí, disponibilidad para mi residencia, sí. Siempre estarte disponible a permitir todas las posibilidades que te brinde un empleo, porque al final, si tú quieres crecer, debes estar predispuesto para aceptar las oportunidades que te brinde la empresa. Acá abajito, los idiomas. Por defecto, te es español. Si sabes inglés, presiona añadir. Y acá, por ejemplo, elige la lista, el idioma que hablas, en otro caso inglés, por ejemplo. O francés, un ejemplo. El nivel, por ejemplo, avanzado. Presionamos siguiente. Continuamos. Bien, acá ya comenzamos a crear nuestro currículum vitae. A registrarnos en computrabajo. La primera vez nos pide que ingresemos un estudio y un último empleo. Con eso ya comenzaríamos a armar nuestro currículum vitae en computrabajo. Acá el nivel de estudios, hay que ponerle, por ejemplo, universitario, ¿no? Como ejemplo, si es universitario, Juan Carlos Torres, área de estudio, diseño gráfico, por ejemplo. Ah, bueno, este es universitario. Universidad, Juan Carlos Torres, por ejemplo, no pongamos así. Universidad, Juan Carlos Torres. Acá, ¿qué área? Comunicación. Comunicación. Comunicación y marketing. Bueno, he estado cursando. Déjalo completar. Supongamos que ya se ha completado. Luego, ¿desde qué año? Por ejemplo, desde marzo de... El año que se estudió, desde marzo de 2005, hasta... Supongamos que se estudió cinco años, ¿no? Sería hasta marzo... Marzo de 2010, por ejemplo, ¿no? Aunque, bueno, es un ejemplo, ¿vale? Cuando uno estudia, pasan errores, pasan ciertos problemas que puede... Repetir un ciclo, etcétera, o varios ciclos. Bueno, ya depende de cada uno, pero al final siempre es importante terminar de estudiar, nunca rendirse. Presionamos Añadir. Ok. Ahora, último, ya hemos agregado nuestro primer centro de estudio. Acá puedes ir agregando más, pero también posteriormente vamos a ver que podemos agregar más. Solo al menos ingresa un solo estudio. Y acá presionamos Siguiente. Y por último hay que agregar acá un trabajo. ¿De qué trabaja este rompo de diseñador gráfico? Nombre de la empresa. A ver, vamos a elegir uno acá. Abogados, por ejemplo. Abogados. Abogados. Geas, por ejemplo, ¿no? Esta es una cuenta de prueba, ¿vale? Para este tutorial. No existe, así que... Al final tú tienes que poner tus datos reales, recuerda. Tanto de estudio como del lugar donde has trabajado. Acá no funciona, por ejemplo, diseñar tarjetas de presentación para los abogados. Acá al inicio un guioncito y al final un punto así podemos colocar varias cosas que realizamos en esa empresa. Diseñar gigantografías, por ejemplo, gigantografías. O banners publicitarios para la campaña de publicidad de la empresa, ¿no? Del estudio abogado, por ejemplo. Y otras tareas, tareas más. Acá tú pon todas las posibles. Mientras más pongas más cosas, más detallado seas, va a ser un plus para que las empresas que te quieran contratar vean toda la capacidad que tiene, toda la experiencia que tienes. Desde que año trabajamos, vamos a ponerle, por ejemplo, desde febrero, de... Si acabamos en el 2010, vamos a poner que trabajó desde 2013 hasta abril, un par de años, 2015, ¿no? Vamos a botar, abril, 2015. Y acá puedes valorar la empresa. Ok. Esos cinco estrellitas. Si quieres acá colocar su empresa. La empresa es muy buena para trabajar. Tú ahí pones tu comentario, tu apreciación que desees. Y acá puedes también elegir el ambiente de trabajo, cinco estrellitas, salida de habitaciones, cinco estrellitas, cinco estrellitas, cinco estrellitas, cinco estrellitas, cinco estrellitas. Tú ahí calificas, ¿no? Comunidad de trabajar aquí es opcional. Sí. Bueno, acá hay... Destacaría la empresa opcional. ¿Qué hemos elegido en la empresa opcional? Todo esto acá es opcional, ¿vale? Presionamos añadir. Y acá está, pero no vamos a finalizar. Entonces, cuatro... Hemos realizado cuatro pasos y ya tenemos nuestro CV que era en CompuTrabajo. Ahora aquí, al lado izquierdo, puedes ingresar a acceder al CV, presionas ahí y mira, acá puedes ver toda tu información que has ingresado. La puedes editar, por ejemplo, si quieres agregar otra experiencia profesional. O sea, si has trabajado en otra empresa, presiona aquí añadir nueva experiencia y igual, llegué a los primeros pasos, llenas la información. Y acá abajito de estudios, también añadir más estudios. Y acá también llenas los datos de tu centro de estudio y guardas. Y aquí hay muchas cositas que puedes agregar. Agrade, añade conocimientos informáticos, que es muy importante. Por ejemplo, Word. Puso Word. Agrega todo lo que sabes en lo posible, ¿vale? Excel, por ejemplo. Si es un Photoshop, perdón, si es un diseño gráfico, debe saber Photoshop también, por supuesto. Ok, esto, auto, Photoshop. Ponenlo así, Adobe, Popo Shop. Y el CorelDRAW, Illustrator, y hay un montón. Y así agrega todo lo que sabes y de verdad que sepas que te lo van a pedir en una empresa de trabajo. Y conocimientos, habilidades, por ejemplo, por ejemplo, ah, acá aparece ya lo que es Adobe Photoshop, mira. Bueno, acá no aparecía. Acá bajito, sí. Illustrator también. Adobe Illustrator. Y así vamos agregando todo lo que necesitamos. Recuerda que acá bajito, mira, hay un contador de 69%. Llega a los 100% para que tengas todas las posibilidades de encontrar trabajo. Acá también puedes adjuntar un documento, ¿vale? Cuando tú trabajas en una empresa, te suelen dar certificados de trabajo, o al menos de práctica, si nunca has trabajado, certificados de práctica. Escanealos con un escáner y acá los subes. Puedes ir a centros, a lugares donde escaneen, documentos los llevas y te escanean. Te lo envían a tu correo, lo descargas y lo subes acá. Y cartas de presentación de los lugares donde has trabajado también. Toda esa información va a ser muy importante para que tengas un empleo, la verdad. Hay mucha competencia, tienes que dar lo mejor en tu currículum. Acá al lado derecho tenemos diseñar tu CV. Cuando presionamos ahí, el computarajo nos ofrece plantillas ahí para poner, ¿vale? Yo te recomiendo usar el propio sistema de computarajo porque es la manera de que fluye más rápido la búsqueda de empleo. Puedes usar en Google y buscar también crear herramientas, crear currículum online. Buscas en Google y te van a aparecer varias herramientas que te permiten crear currículum mitades. Pero con lo que hace el computarajo lo que te da acá es suficiente en la hora, ¿vale? Entonces así puedes tener tu currículum mitada en computarajo. Acá hay una sección de tesis y evaluaciones que también es importante. Si sabes los idiomas, haz las pruebas para que se aparezca en tu currículum vitae de computarajo y las empresas te contraten. Estudio un idioma, estudio inglés, francés. Yo sé lo que es inglés en mi caso. Así que me ha ayudado mucho. Y a ti te va a servir aprender un idioma, ¿vale? Acá en configuración ya son otros detalles. Pero básicamente ya hemos creado nuestro currículum vitae. Desde el inicio, desde que nos registramos, ya podemos ver. Y acá al lado izquierdo aparece en nuestras cuentas. Hacemos clic acá al lado izquierdo en nuestra fotito. Y nos manda a nuestra área donde está nuestro currículum vitae. Acá hay un botón que dice mi currículum vitae. Donde puedes entrar a ver tu currículum vitae. Y modificar todo lo que desees. Agregar nuevos empleos a nuevos lugares de estudio. Entonces, así es como puedes crear un currículum vitae en computarajo. Te deseo lo mejor en tu búsqueda de empleo. Mente positiva. Y si a la primera no te llaman, sigue intentando. Y ya te van a llamar. Gracias por este video. Dale me gusta, compártelo. Suscríbete a este canal de YouTube y activa las campañas de notificaciones. Para que te diga una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Chau. Chau.